Hoy voy a visitar a mi amiga Kikoreta, pero antes me tengo que bañar y hacer todo. A ver... Me tengo que bañar. No sé dónde está la casa de Kikoreta, ¿dónde estará? A ver... Me lavo los dientes... Ahora me voy a cambiar. ¿Qué me pondré? Ya, ahora sí estoy vestida. Miren, ¿les gusta? Vamos a visitar a Kikoreta, ¡vamos! A ver, vamos. ¿Les gusta mi casa? ¿Toda verde? Miren. ¡Wow! Vamos a agarrar un auto. A ver, ¿cuál será? Este. ¡Vamos! A ver, vamos, chicos. Aquí es la casa de Kikoreta. Miren, aquí dice Kikoreta. ¡Vamos, chicos! A tocarle a Kikoreta. ¡Kikoreta! Kikoreta. ¡Ciérale, ciérale, ciérale. ¡No, Kikoreta! ¿Quién es? No sé. Sácala de tu casa. Salta de mi casa. ¡Vámonos, Kikoreta! ¡Vámonos, Kikoreta! ¡Vámonos, Kikoreta! ¡Vámonos, Kikoreta! ¡Vámonos! 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 Chicos, ¿a dónde creen que vamos? ¿A dónde, Kikoreta? Vamos a clases de baile. Sí, chicos, vamos a clases de baile. Vamos, Kikoreta, vamos. Se ve emocionada. Sí, Kikoreta, vamos a la tienda de ropa. Vamos, es acá. Este no me... No tenía falda y no me puse. Ok. Banco. Aquí está. Aquí está, Kikoreta. Excelente. Ya espérame aquí. A ver. Voy a ver. Esta. Espérame, Kikoreta. Sí, no te tardes. No, no me tardo. Guau, ya me puse mi falda. Guau, ahí está. Kikoreta, ¿tú no te pones falda? No, así estoy bien. Vámonos. Sí, déjala quebrar. Gracias. Vámonos. ¿Vas a pagar? ¿Ya pagué? Ok, vámonos. No, no, no te engañes. Espérame. Venga. Gracias. Ahora sí. Vamos. Por acá. Vamos, Kikoreta. ¿Estás medio emocionada? Mucho Sí, yo también Pero aún no sé Solo sé dar la vuelta Ok, vamos Aquí Guau Guau ¿Qué? ¡Padre Kikureta! Sí Solo sé dar la vuelta Guau Guau, Kikureta ¡Qué padre! ¡Sí! Guau Split Split Sí Vuelta Vuelta Guau Split ¡Qué padre, chicos! Split Guau Ahí están las bocinas ¿Ya las viste? Sí Ay Me sentaré un rato Ya me agoté Ay, sí Yo también Voy a tomar agua Ay A ver Tengo que agarrar Una botella de agua Continuaré Sí Vamos Eso le voy a comer Sí Voy tomando mi bebida Uy Sí ¿Ya viste la pista de baile Sokalice? Guau Vamos a bailar Sí 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 A ver Qué buenos bailes Guau Qué buenos pasos te saben Sí Ay, sí Guau Oye Oye, jicoreta ¿Tú no vas a bailar? No sé mucho A ver Baila como yo Guau 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 Sí Mira este paso Guau Qué divertido Sí 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 Yupi Yupi Eso Bailaré de otra forma Sí Bailaré de otra forma Vamos a comer Sí Con tanto baile Con tanto baile Ya me dio hambre Sí Sí Ah Iré por una bebida Sí ¿Aquí qué es, kikoreta? Es una cafetería Mira, guau Para cantar Mira qué cantas, kikoreta ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué te parece si yo canto Y tú tocas la guitarra? Me parece excelente Tien, tien, tien Tocas la guitarra, kikoreta Tien, tien Qué padre Súper padre Guau ¿Vamos a otro lugar, kikoreta? Vamos ¿Aquí qué es? Guau, kikoreta Mira, ven Ok ¿Qué te parece? Sí Aquí modelamos Sí Guau Me cambiaré de ropa Guau Ya estoy lista Y con ustedes Kikoreta Guau Ah, yo Yo me voy a poner maquillaje Sí Sí Presentando ropa de invierno Presentando ropa de primavera Guau Guau Me encanta venir a ese lugar Sí Kikoreta ¿Qué es esta rampa de acá? Ven Esta rampita Por acá Por acá, por acá Por acá Acá, mira, ven Sígueme Acá Esta rampa No sé No es nada Vámonos Ya se hizo de noche Ay, sí Pero vamos a comer algo ¿Todo más algo, kikoreta? Vamos Te invito a mi casa a comer Sí Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Denle like No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en este juego súper divertido de Brookhaven Los esperamos próximamente en otro juego Gracias, Ocalicer Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal Y... ¡Adiós! ¡Adiós!